Vamos a cantar sobre el número uno Es muy sencillo y divertido Vamos a cantar sobre el número uno Y allá voy yo Un coche veloz, tan azul y brillante Un avión a punto de despegar Un gran barco sobre el lago Y un largo tren, tren, tren Vamos a cantar sobre el número uno Un gran barco sobre el número uno